Que trabaje como este, que hable como aquel. No, si soy como soy, por algo es. Además, si cada uno intenta ser otro, terminaríamos siendo todos iguales. Imaginen un grupo de amigos en el que todos son el bromista pesado del grupo. ¡Tu vieja! Que dime que no queman. ¡Quite, apagalo! Che, no, se resarparon. ¡No, estuvo bueno! No. ¿Y si fueran todos tímidos? ¿Y? ¿Ya se decidieron? ¿Ven? No. Que cada uno sea lo que es. Si sos optimista, sé optimista. Sé vos, compradora compulsiva, orgulloso de tu bello pectoral, pagallero que le da todas, seguí dándole. O si sos la linda del grupo, y si llevas un tupper a todos lados, ¡está perfecto! ¡Sí! ¡El mundo te necesita como sos! Schneider, lo que importa es lo que sos. Compártelo.